Música Tras un cierre total por casi cuatro meses, con medida ante la pandemia del COVID-19, hace apenas 11 días, República Dominicana hizo una reapertura parcial al turismo y sus fronteras con el inicio de las operaciones aéreas comerciales, hoteles y restaurantes. En la primera semana de operaciones, entiéndase desde el miércoles primero de julio hasta el día 7 de julio, manejamos aproximadamente 20 mil pasajeros. Esto son cifras importantes porque realmente estamos en un proceso de reactivación de toda la industria del transporte aéreo, pero reconocemos que son cifras muy inferiores a las que manejábamos en los periodos pre-COVID. Por eso es que estamos anticipando que va a ser un proceso de recuperación gradual, de que las aerolíneas van a ir programando vuelos y frecuencias en base a la demanda y confiamos que ya para el próximo año pues tengamos un mayor número de pasajeros transitando por todas nuestras terminales. Definitivamente la aerolínea que el mayor número de vuelos y pasajeros está trasladando es JetBlue, que está manejando entre 10 y 14 vuelos al día y está conectando a la República Dominicana con las principales ciudades de los Estados Unidos, así como también con San Juan, Puerto Rico. Otras aerolíneas que están prestando servicio es Iberia, Air Europa, que está también reanudando la conectividad entre Santo Domingo y la ciudad de Madrid en España, así como también Air France en el día de ayer realizó su primer vuelo conectando a Santo Domingo con Francia. En el Aeropuerto Internacional Las Américas se han tomado una serie de medidas y protocolos para asegurar la salud de cientos de personas, entre pasajeros y colaboradores, que diariamente visitan esa terminal aérea. Hicimos todo un trabajo de preparación de todas nuestras terminales aéreas para asegurarnos de que estábamos listos y estábamos cumpliendo con las disposiciones del protocolo de salubridad que fue dispuesto por las autoridades dominicanas. Este protocolo incluye el uso mandatorio de la mascarilla, cubriendo nariz y boca, incluye el control de temperatura para todos los pasajeros, tanto de salida como de llegada. Y en ese sentido hemos instalado cámaras térmicas que tienen software de inteligencia artificial e inclusive detectan si la persona está portando correctamente la mascarilla, así como hemos instalado pantallas protectoras en todos los puntos donde hay una interacción entre un colaborador del aeropuerto con el pasajero. Algunas de las principales medidas ha sido limitar el acceso de familiares o acompañantes para recoger o despedir pasajeros, por lo que solo pueden ingresar estrictamente quienes vayan a viajar. Hemos limitado el acceso a todas nuestras terminales aéreas y en este segundo nivel solamente se permite el acceso de pasajeros o de acompañantes de niños menores de edad o personas mayores de edad que necesitan algún tipo de asistencia. En el primer nivel estamos haciendo también un control de acceso en base a la capacidad que tiene el área. En términos de las tiendas y restaurantes ya una buena parte de ellas ha reabierto sus puertas pero lo está haciendo en una modalidad especial. Los restaurantes solo están operando en modalidad de take-out y las tiendas están también controlando los flujos para evitar aglomeraciones en su interior. Sin embargo, admite que la pandemia ha golpeado duramente a las aerolíneas llevando incluso algunas a la quiebra mientras las demás han hecho rebajas considerables en los precios de los tickets aéreos. Varias aerolíneas se han visto precisadas a acogerse a la ley de bancarrotas en los Estados Unidos para poder reacomodar sus finanzas ya que realmente es una situación crítica. Esta ha sido una crisis que nunca había vivido la industria del transporte aéreo y que ha tenido serios impactos sobre las finanzas de todas las empresas que elaboramos en la industria del transporte aéreo. Específicamente la aerolínea Avianca que todavía no ha reanudado sus operaciones en vista al cierre que mantienen las autoridades colombianas. Se vio precisada a acogerse a la ley de bancarrota. También la aerolínea Aeroméxico. Hemos estado viendo que las aerolíneas interesadas en reactivar la demanda han estado colocando ofertas muy atractivas y anticipamos que en este primer momento sea posible trasladarse con precios inferiores a lo que costaba antes de la pandemia como un estímulo adicional para poder recuperar esos niveles de tráfico. Y es que de la mano con el sector aéreo está también el turismo. Sin embargo, Luis José López, representante de Aerodom, confirma que los pasajeros que han ido entrando y saliendo del país no son turistas. El tráfico que se mueve por nuestros aeropuertos es un tráfico mixto. No dependemos 100% del turismo, sino de que hay una gran comunidad dominicana que ha estado varada en el extranjero y han sido esos dominicanos los que han estado aprovechando estos primeros vuelos. Ahora mismo tenemos una mezcla, en un mayor porcentaje son dominicanos ausentes y personas que vienen a visitar familiares, ya que según los expertos nos han explicado se anticipan tres olas de viaje. En un primer momento es precisamente lo que estamos viendo ahora que son muchos dominicanos y muchas personas que van a hospedarse con sus familiares, los que se están trasladando. En un segundo momento estaremos viendo más viajeros de negocio y personas que tienen la intención de quedarse en algún hotel, pero un hotel de ciudad. Y será en un tercer momento donde estaremos recibiendo ya ese grueso de turistas que vienen a conocer todo lo que la República Dominicana tiene para ofrecerles. La ciudad que mayor número de vuelos estamos teniendo es Nueva York, donde tenemos entre cuatro y seis vuelos al día. En un segundo lugar está la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde también tenemos varios vuelos diarios. Y en un tercer lugar está la ciudad de Madrid, donde también tenemos varios vuelos diarios. Y es que la caída del sector turismo ha sido un duro golpe para la economía a nivel nacional, representando ese sector el mayor generador de divisas, con más del 7% del Producto Interno Bruto. El turismo el año pasado le generó a la República Dominicana alrededor de 7.500 millones de dólares. Generó 321.000 empleos, tanto empleo directo como indirecto. Pero además también el turismo tiene un nivel de encadenamiento con otros sectores y básicamente con el sector agropecuario. porque es obvio que cuando vienen más turistas a la República Dominicana, el sector agropecuario internamente vende mucho más productos. Es decir, que el impacto que esta pandemia ha generado en el sector turístico es sumamente devastador. El sector turístico en la República Dominicana se llevará a tiempo su recuperación plena y esa recuperación tardará meses. Nosotros pensamos que posiblemente el año que viene, en el 2021, es que comenzará básicamente a recuperarse el turismo. Ya esta época de verano es una época perdida prácticamente. Los turistas no van a venir a la República Dominicana. A pesar del esfuerzo que se ha hecho, debido a que se ha establecido un protocolo, la República Dominicana dejó de recibir alrededor de un millón de turistas. Por lo tanto, cada turista en la República Dominicana que te gasta alrededor de 136 dólares diarios y el turista que viene a la República Dominicana tiene un promedio de estadía de casi nueve días, la República Dominicana dejó de percibir en esos dos meses alrededor de mil millones de dólares. Así lo confirma Joel Santos, expresidente de Asona Ores, con más de 20 años de experiencia en el turismo de República Dominicana. No hay duda de que para el sector turístico han sido unos momentos difíciles, probablemente los momentos más difíciles de toda su historia. Tenemos que tener protocolos firmes, protocolos que le den una seguridad al cliente de que la República Dominicana es un país seguro en toda la extensión de la cadena turística. Cuando hablamos de cadena turística nos referimos a no solamente los aeropuertos, sino que también los hoteles, el transporte de empleados, el transporte de clientes, las excursiones, el manejo de los guías, por ejemplo. Es decir, toda la cadena de producción turística que sea segura. Considera que será todo un reto y que en conjunto, codo a codo, tanto el sector público como el privado deben trabajar para lograr retomar paulatinamente el mercado, sobre todo por las limitaciones que atraviesa para el traslado de turistas en países que todavía mantienen cerradas sus fronteras, por lo que se pudiera tomar casi dos años retornar a la normalidad. El sector turístico no es como una tienda que tú la abres mañana y todo el mundo está esperando afuera para entrar. Tú tienes que mercadearte, tú tienes que promoverte, tú tienes que generar confianza y entonces los turistas poco a poco van a venir. Por eso es que obviamente tenemos una cantidad de hoteles pequeñas que todavía irán abriendo más en la medida que la demanda vaya aumentando y obviamente el crecimiento de la demanda será paulatino. Tenemos muchos mercados, que son los mercados habituales de nuestro país, que están cerrados a la República Dominicana. Es decir, no hay la capacidad de que esos turistas vengan al país por limitaciones que sus países han impuesto. El periodo de recuperación del sector turístico lamentablemente será de unos 18 a 24 meses para regresar a los tiempos anteriores, a los números del 2019, por ejemplo. Pero el 2020 es clave. El 2020 es clave o lo que queda del 2020. Es clave para establecer la seguridad, para establecer la confianza, para establecer los protocolos adecuados y para enviar un mensaje claro de que la República Dominicana sigue siendo un destino importante. Aunque por el momento no descarta apostar al turismo local y que sean los mismos dominicanos que poco a poco puedan ir dinamizando el mercado. Si tenemos menos turistas internacionales, debemos buscar que el mercado local colabore en este sentido y ayude a que los hoteles tengan más clientes. Claramente, dicho esto, tengo que también reconocer o advertir de que es imposible que el mercado local sustituya al internacional. Tanto por la capacidad de días promedio de estancia, donde el mercado local tiene mucho menos días promedio de estancia que el internacional, y también por los días que tiene disponibles para hacerlo. Debe promover que sus locales, que los dominicanos, vayan a las propiedades turísticas, porque nosotros tenemos que hacer justicia social con la gente y que la gente conozca esos buenos productos que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de productos, no nos referimos solamente a los hoteles, nos referimos a todos los atractivos turísticos que tiene el país. Tocará a las nuevas autoridades electas tomar las mejores decisiones para encaminar las riendas a la reactivación gradual de un sector de suma importancia, tanto para la economía como para los cientos de miles de familias que dependen, directa o indirectamente, del turismo en República Dominicana. Ojalá cada dominicano se involucre en la activación del mismo. Estoy seguro de que habrá una mucho mayor colaboración entre el sector privado y el sector público a partir del 16 de agosto y creo que, y me siento muy confiado, de que el sector turístico dominicano será beneficiado de esa interacción entre el sector público y el sector privado. Una nueva visión, como yo la veo, y que sin lugar a dudas acelerará el proceso de recuperación del sector.